Música Ok, sigue uno de los mejores niveles que pueden existir Tu colega, ¿a dónde va? A la tierra, a terminar lo que empezamos Y esta vez no quedará ninguno de ustedes Esta estructura del centro de la ciudad es una nave porrón Y verdad va directo hacia él Si lleva la flota del Covenant a la tierra, no tendrá ninguna posibilidad Tienes que detenerlo Ese Brut tiene el índice, y a Miranda y a Johnson puede activar el anillo Si lo hace, detonaré el reactor del Inamberclad, como hicimos con el Otto La explosión destruirá la ciudad y el anillo La ciudad tiene un plan muy original, pero sabemos que funciona Pero sabemos que funciona No, no quiero arriesgarme con una detonación a distancia Debo quedarme aquí Oh shit, amiguitos Amiguitos, tío El plan es hacer aquí un speedrunner Criatura de debajo de la biblioteca Brave Mind Nos han visitado Solo era una distracción El software de tour siempre fue la Inamberclad Así nos ha salido de la instalación Con la nave Por un momento Enquiladés Qu Jin Von esehen Quine Quene Enquiladás Se Quene Ven Quina 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 Ok, espiaron, espiaron, espiaron Amiguitos brutes, siempre harás problemas Siempre harás problemas Nada más tengo También apliqué la speedruniña Sí, aquí ya no hay No, no, esperamos a ver Oh, ¿es Scopeta? Sí, pero está medio vacía, pero sirve todavía un poquito Ah, yo me acuerdo Ah, sí, yo sé Pero no, 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 déjalo, déjalo Dejalo, déjalo, déjalo Todo mi espada, ahí está Todo mi espada, ahí está Otra tanca Otra tanca Para hacer una construcción del Covenant ¿Cómo no te moriste? Hola Hola Olvidaba como me agarraron La última vez Que si no? No 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 Te da Estoy bien Estoy feliz Te da Listo Vamos a pasar más antes de ver a los Las cosas del diablo Ah como quiere tener camuflaje en este Lo puedo tener No vengas 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 No recordaba que se viera tan tétrico esto No se oye tan tétrico No se oye tan tétrico No hay ruiner Aquí no hay ruiner ¡Vale! ¡Que no te mueves! El parásito no pudo vencer a los poblones, y no podrá vencernos a nosotros. El parásito no pudo vencer a nosotros, y no podrá vencer a nosotros, y no podrá vencer a nosotros. El parásito no pudo vencer a nosotros. Aquí hay bars con las papetas. Aquí hay bars. ¡Avanza! ¡No te quedes ahí! ¡Avanza! ¡No te conviene! Yo todavía no sé lo que te digo. ¡Avanza! 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 ¡No te preocupes! ¡Estamos en la decisión por ti! ¡Estamos en la decisión por ti! ¡No! 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 ¡La dispara, la dispara! ¡Ah sí! ¡Ah sí que a trancasos nos vamos! ¡Pasa trancasos! ¡Pasa trancasos! ¡Con este! ¡Jajajajajajajaja! Como que te hace así ¡PUM! ¡Ay! Nos dejamos que se muerten, ¿no? Porque es speedrun Ah, speedrun No, no puede ser speedrun Llego a colerte, dejas colerte No, porque aquí tenemos que esperarnos a que se abran las puertas Esta crisis no será nuestro fin No es más que un último No está ¡Predes! Hola 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 ¿Nada? ¿Nada? ¿Yo muriendo meca? ¿Oy acercas no? ¡Cofes, ¿por qué me quedé ahí? ¿Y acercas ¿Por qué me quedé ahí? salí volando ya vi que onda ya saben los a magar irlos a matar ah ya fuiste tu, perfecto ondas, 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 aquí estás rayos creo que ya, ¿no? creo que ya podemos pasar libremente ábrete otra espada ahí por si necesitas si, si necesito espera, espera, espera espera, espera, espera aquí hay carabinas y todo hijo de pluma aquí sí hay que combatir chido, ¿no? bueno no sé cómo estar en la posición en la que estoy aquí hay que combatir chido, ¿no? ahí es esta sabía que el Covenant se ve especializado en reutilizar tecnología de los porrones, pero esto es asombroso, ¿no? está usando los motores de las naves porrones como fuente de energía para la ciudad no es que esté despegando la naves no es que esté despegando la naves, es algo que se separa de la red energética de este camino uuuh y voy a ver voy a ver y ha llegado el momento de nuestra partida el momento en que que nos convertiremos todos en los odios y ese sido esto fue a propósito, se lo prometo ese sido esto fue a propósito, se lo prometo sí, ¿dónde estás? Olvídate de los vlogs, tienes que subir a bordo Ok, ¿Dónde has? ¿Dónde has? Ok, no funciona Jefe, me tengo que quedar Hay los vidrios Te odio Que bien supieron hacer esa cinemática, eh Que bien supieron hacer esa cinemática No sé, pero yo siento que pudieran haberle metido más detalle a la tecnología Si sabes que no podrás cumplirlas Oh, sí Mira, solo te presiono una vez Yo creí que eran más No me echas la culpa Muy bien Pues muchachos, estamos por terminar el último nivel El gran viaje Aplicamos la de la Banshee ¿La de irse corriendo? ¿La de irse corriendo? No La de que metamos el Banshee a la pelea contra Tartaros Ah, eso es épico Sí, 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 vamos a hacerlo Sí, sí Me acuerdo de ese video de que No te lo he hecho en el remaster ¿Puedo meter la Banshee? Sí, sí, sí se puede ¿Qué es ese lugar? Donde los consejeros debían ver la consagración del ícono El comienzo del gran viaje Comienzo del gran viaje Tengo que entrar Suba pues, Inquisidor Sea una forma de atravesar las puertas O sea, las puertas Oh Muchas gracias, Cadet ¿Qué? Ah, no follow No follow Espérate, entonces no esté No Ok, voy a manejar Porque siento que tú estás medio Speedrun Perfecto ¡C AMY! Que me enrique No Permatura Descentes Super Polítarat Profil ¡Oh, sí! Ya, acá te vengo a guardar. ¿Y cómo saliste volando, compañero? ¡Ay! ¡Ay, querés, querés! ¡Qué chistoso! Es que no vi. Es que dejé una ghost viva por allá, por eso. ¿Y dónde está el break? ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Tengo que irme a buscarme en el partido! ¿Qué pasa con el botón? ¿Qué pasa con el botón? Oh, morí. Oh, morí. Oh. Qué va. Es cómodo que reviviste justo a tiempo. Ya, ya, ya. Oh, los de estos. Morí. Morí. Me di cuenta. De esta patrón, ok. Oh, ya, ya, ya. Oh, ya. Oh, ya. Oh. ¡Ay no! Oh bueno, si aplicamos la speedrun niña Oh, me pillaron Me dieron un... No sé qué me dieron en la cara Pero sí, me destrozaron bien chido ¿Pero por qué le das gusto al que no tiene nada, güey? No tiene nada ¿Neta le di al que no tiene nada? Sí Obviamente lo descubres por nada No tiene nada ¿Por qué me empieza a disparar a mí y a ti no te dispara? ¿Por qué soy Dios? No, no es cierto No sé la neta Tonto ¿Eh? Diablos Oye, ya no están, un reino ¿Reviviste por lo menos? ¿No voy a tener que atravesar todo? Sí Dime que de mi vista está arriba No, me quedé abajo ¡China! ¿Ahora qué me quedo aquí? Los 20 Pues miren Para nuestros turistas Tenemos el área principal De la primer combate Dentro de este juego Después tenemos la conocidísima área En el que se parece Uno de los mapas más famosos de Halo En el cual se muestra que posiblemente hay un fantasma Buenas tardes, señoras y señores Estamos aquí para darles un pequeño tour sobre las pequeñas ruedas de Halo Como mi hermano decía en español No, mucho más ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Tú qué? ¿Qué onda? Oh, genial ¿Qué lucecitas? Ah, ¿Nos están disparando? Perdón, es que está así Creo que sí Otros que se quedan Pega 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 ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Y ahora? Otra Es el AFA ¡Escuchas! ¡No te gustó! ¡Y tan muy claro que tú a mí tampoco! ¡Pero si no hacíamos algo! ¡El Pelos de Escobeta va a tirar el anillo! ¡Y todos moriremos! Pelos de Escobeta Es la mejor parte Tanto se ha encerrado en la sala de control ¡Bueno! Resulta que tengo una yerba ¡Vamos! ¡Consiguié un Banshee! ¡Y dame algo de cobertura! ¡Y dame algo de cobertura! ¡Habrá que vamos! ¡Habrá que vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y dame algo de géico! ¡Pero! ¡Ajá! ¡Y de fumarre! ¡Escuchas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Qué cosa que tú empezaste a destruirle ya a las naves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vete para abajo! ¡Vete para abajo! ¡Vete! ¡Vete! ¡Me gusta! ¡Aquí está! ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! F Mejor quedémonos acá porque si no ahí nos van a atrapar bien chido Banshee Allá abajo está él Cuidado que hay un... No había un este... ¿Qué se llama? Cuidado que aquí van a salir Banshees en esta parte Es un tanquecito ¿Te fuiste a esconder? No merecía preparar Apártate de la puerta Si puedes ya agarra a tu Banshee ¿Y si no? No Oh mierda ¿Te pones la empata? ¿Te pones la empata? Ay, ok Necesito escogerle una empata Espérame, yo se las quito No Ya con la se debe entrar Oh No No puedo a la antigua ¡Prrrr! 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 ¡El C.P. debe terminar! ¡El C.P. debe terminar! ¡Sisalado! ¡Buen! Lo intenté ¡Moliste! ¡Moliste! ¡Noooo! 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 ¡Ay, güey! Habiendo abajo! ¡Guau! ¡Qué trancazote te di, compañero! Pues es que no me vi... ¡Sabe, güey! ¡Sabe, güey! ¡Sabe! ¡Noooo! ¡Noooo! No es nada ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Y! ¡Por favor, con cuidado! ¡Una palabra más, Horacio! Y te arrancaré el ojo Que no es nada Si lo comparamos con lo que te haré a ti Tartarus, alto Es imposible Deje el icono Dejarlo Hay cosas acerca de Halo Que ni siquiera los jerarcas comprenden Cuidado en Kishiro Lo que dices es herejía Así Oráculo ¿Cuál es el propósito de Halo? ¿Inconjunto? Unido una palabra más Por favor Mejor no toques nada Si quieres que tu cerebro siga tu cabeza Diles a esos chicos que se queden quietos Adelante, haz lo que te toca Los anillos sagrados ¿Qué son? Son armas de último recurso Construidas por los forrones para eliminar a los hombres huéspedes Flood, haciendo los parásitos inofensivos ¿Y esos que hicieron los anillos? ¿Qué les pasó a los forrones? Después de agotar todas las posibilidades estratégicas Mis creadores activaron los anillos Ellos, junto con toda la vida consciente a tres labios del centro galáctico Murieron, tal y como estaba previsto ¿Quieres ver los datos relacionados? Tartarus Los profetas nos han traicionado No inquisidor, no inquisidor El gran viaje ha comenzado Y los Bruce Novos Elits Serán la escorta de los profetas Lo que dice, viene la parte más épica ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Dame un turno Dame un turno No hay plan Vente con... para acá Ay, olvídalo No, no es cierto No te acerques No te acerques Pues esa es la que Johnson Le baje escudos Y si te escondes Porque si te mueves Ok Ah, me puedes dejar un poquito más cerca de la plataforma De hecho sabías que aquí si te bajas Y te agachas, te mueres A ver, agáchale Yo no lo voy a hacer Ve, me morí Te atreviste Ay, güey Buenísimo Esto me parece bien cuando me va a atacar ¿Qué onda, fam? Vé 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 ¡Ah! ¡Ay! No es cierto, no es cierto ¿Ya ganamos? Yo creo que no ¿Dónde está la pequeña novia? ¿Pero? Creo que ya no puede subir Eso será abajo Eso será abajo Ahí está Subió, no subió ¡Bien! Ay, ya veo por qué te gusta hacer eso Sí, es divertido, ¿verdad? Sí, es divertido, ¿verdad? Sí, ¿no? Qué comparación de la... del diseño, ¿no? La neta ¿Qué es eso? Una baliza ¿Qué está haciendo? Se comunica a velocidades superiores a la de la luz con una frecuencia de... ¿Comunicándose con qué? Con el resto de las instalaciones Enseñamelo Protocolo de emergencia En caso de desactivación inesperada Todo el sistema pasará a modo espera Las plataformas restantes están preparadas para su activación remota ¿Activación remota? ¿Desde aquí? No digamos tonterías Mira, campanita, no me obligues a... ¿Y entonces de dónde? ¿A dónde hay que ir para activar los demás anillos? Pues... Al arca, por supuesto ¿Y dónde, oráculo? ¿Está eso? Fíjate, ¿se le das una vuelta por allá? ¿Una vuelta por allá? Mira Vas todo derecho Das vuelta en la esquina Verás un Oxxo ¿Ahí? Ahí no es Te fuiste al otro lado Te fuiste al otro lado No importa decirme qué hace en esa nave Señor Señor Estoy terminando una guerra Estoy dilatando la trama Estoy dando uno de los mejores finales de los videojuegos en una segunda parte ¿Entonces ya terminó? ¿Ya? Nuestra forma ¿Ya? 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 No está en calma, las preguntas me han pasado, yo pregunto y tu responderás. Bien, dispara, dispara. Pobrecita Cortán. Pobre Cortán. Ella sólo quería tocar al jefe maestro. Pues sí. Qué triste. Pero no se pudo. Le seguimos. Qué cosas, no? Mírame que hay que hacer los flaceres. Qué cosas, no? A Karen. Un chopper? Cuando hubo un chopper aquí. Yo lo maté, no? Yo lo maté, no? No, yo la maté, yo destruí la chopper, pero no recuerdo haber visto una chopper. Pero es como no prestas atención a los detalles. Verá? 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 Bueno, pues... Halo 2 ha llegado a su fin en esta serie, para esta serie del canal. Y pues espero que les haya gustado. Pronto ya les traeremos lo que es Halo 3 ODST primero. Antes de Halo 3 va a ser Halo 3 ODST. Así. Vámonos a ir en orden canónico. Entonces pues recuerden darle like. Suscribirse. Y compartir con todos sus amigos. Nos vemos en la próxima. Sale? 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 Sale?